En el acto, Sepsien en el reparto, no resbalo piso firme y me levanto Me levanto, mírame como voy, modo ZXDC, así es que soy Con la mente hacia la cima, viviendo entre rimas, no me detengo, cuidado Y tu vida, está rodeada de gente falsa que no cancha, eso desde tiempos antiguos Eso pasa, esto pasa, cuidado y el interés, por un rato amigos después dime quién Muy pocos en el acto actúan como gente, hoy te dan la mano yao y de repente se tuercen No me asaro, no el complejo, solo me asaro si tú tienes el complejo Te juzgar y criticar, eso está de más, con la vara que mides Dios te medirá Ten cuidado en que tú confías, hoy les das la mano y mañana quieren morder de ella Nos traicionaste y así tú lo quisiste, reza a tus santos que es lo que tú hiciste No estuvo bien, tampoco estuvo mal, todavía les falta póngase a practicar Desde la cuna, desde la cuna hasta mi muerte, sigo firme, sigo firme con mi gente Como la voy, el día de mi suerte, sigo bendecido yao hasta mi muerte Lo que critican saben es secundario, estoy orgulloso, yo soy de barrio Desde los doce viviendo sin miedo, dicen que hay perdón pero no hay consuelo Voy sin freno, a tu mente la enveneno, estoy a gusto, si no te gusta pues que bueno No me importa, esto no es para guambras tortas, ponte a rezar que tu mente explota En el acto, sems y en no se controla, te pone pausa, prende otro film y enrola Ten cuidado en quien tú confías, hoy les das la mano y mañana quieren morder de ella Ten cuidado en quien tú confías Ten cuidado en quien tú confías SEMCY EN, EN EL ACTO, MAPDOP MUSIC, YEAH, YEAH, SEMCY EN, SEMCY EN, YO, MAPDOP MUSIC, SI, EN EL ACTO, YO, YO.